Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con este juego de cocina. Es un juego de un pastel. Vamos a divertirnos muchísimo, muchísimo decorando este pastel con fresas, flores, blueberries y velitas para que se vea precioso. Después podemos invitar a nuestros amiguitos, amiguitas a comer. Nos la vamos a pasar súper, súper bien decorando este pastel como nosotros queramos. Y este juego se llama diseñador de pasteles, así es de que, ¿qué les parece? Vean, aquí vemos todo lo que trae, trae cuatro platitos, trae cuatro tenedores, una palita y un cuchillo para cortar el pastel. Por acá vemos los blueberries, las fresas, unas florecitas. Aquí abajo vemos las velitas. Y por aquí vemos una niña muy bonita jugando con este pastel. Les muestro, amiguitos, así es la caja por la parte de atrás. Vean qué padre, es una cocinita de juguete. Y bueno, amiguitos, ¿qué les parece si abrimos esta caja para poder sacar todo? Vamos a ver. Bien, vamos a sacar todo de aquí. Bueno, amiguitos, vean, ya tengo aquí todo fuera de la caja. Acá está el plato grande donde podemos sentar a nuestro pastel para decorarlo. Y están los cuatro platitos. Ok, amiguitos, bueno, ¿qué les parece si comenzamos por armar nuestro pastel? Como pueden ver, amiguitos, este pastel lo podemos cortar en varios pedazos y armarlo como nosotros queramos. Así es de que, vamos a armarlo aquí. Está un pedazo, vamos a poner otro pedazo, así son dos. Una rebanada más para que sean tres. Una rebanada más, así son cuatro. Si ponemos una más son cinco. Y una más para que sean seis. Muy bien, vean qué bonito nos queda el pastel de chocolate. Se ve precioso, me encanta. Ok, amiguitos, ahora que ya tenemos nuestro pastel completo, ¿qué les parece si comenzamos a decorarlo? A mí me gusta con fresas. Vamos a ponerle unas fresitas aquí. Y luego, unas blueberries aquí. Muy bien. Podemos ponerle unas velitas. Si queremos, podemos ponerle una velita en cada rebanada. Así. Más fresitas por aquí. Por aquí podemos ponerle una florecita muy bonita. Blueberries. Más blueberries. Otra florecita. Ok, amiguitos, ¿qué les parece nuestro pastel? Vamos a sentar nuestro pastel aquí arriba. Así, vean, se ve más bonito. Si creemos que le hace falta más cosas a nuestro pastel, pues podemos decorarlo un poco más. Para que se vea más bonito todavía. Muy bien. Vean qué hermoso nos queda nuestro pastel. Así me gusta, así lo voy a dejar. Ahora voy a usar este cuchillito de aquí para cortarlo. Y vamos a servir unas rebanadas aquí, vean. Nuestros platitos. Para ello vamos a usar nuestro cuchillo y nuestra espatulita. Vean qué bonitos. Ok, amiguitos, ¿quién de ustedes quiere una rebanada de pastel? Yo sí quiero una. Mmm, me encanta el pastel. Tal vez hasta quiero dos. Ok, vamos a cortarlo, ¿les parece? Vamos a ver. Esta. Vamos a servirlo. Vamos a servirlo. Muy bien. Vean, amiguitos, aquí está nuestra primer rebanada de pastel. Vean qué bonito se ve. Más que bonito, pienso que se ve delicioso. Me encanta. ¿Qué les parece si cortamos otra rebanada? Muy bien. Vamos a servirla. Y vean, amiguitos, aquí está ya otra rebanada de pastel. Se ve súper bonito. Vamos a dejarlo acá. Cortamos uno más. Ok, vamos a cortar una rebanada más. Y vamos a servir nuestro pastel. Ahí está, vean. Por aquí tenemos un platito de frutas para los que guste. Vamos a poner el cubierto para que nuestros invitados se puedan comer su pastel. Y vean, amiguitos, ya tenemos aquí servida nuestra mesa llena de pasteles deliciosos. Me encanta, me encantó hacer este pastel. Espero que hayan disfrutado mucho este video, amiguitos. A mí me gustó mucho. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like, un me gusta. Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito aún. Y nos vemos en un próximo video, amiguitos. Hasta luego. Bye, bye.